Bueno, como ha dicho Peter, una vez tenemos la información que proviene de la estructura o la información previa con la que contemos sobre la estructura y además de la que provenga de ensayos, mediciones, inspecciones que se han hecho sobre la estructura, entonces necesitamos pasar a un siguiente paso, que es la combinación de esta información. Entonces, para centrar la presentación, vuelvo a una conferencia que ya ha puesto Peter para recordar un poco la idea de lo que se trata. Y sobre todo para insistir en la importancia de la información actualizada que tenemos aquí. Como bien ha dicho Peter, en un procedimiento por fases, como el que se plantea o la idea de la cual tiene esta transparencia, de lo que se trata es de ir reduciendo las incertidumbres acerca de la estructura en cada fase de la evaluación. Y en esa reducción de las incertidumbres, la actualización de la información juega un papel muy importante o el más importante para coincidir un poco con lo que planteaba el Heisman en el comentario anterior, pues la idea como siempre se trata de investigar más para que la interrección sea la menor posible. Entonces, para definir primero de dónde provienen las incertidumbres que se pueden presentar en la estructura y que necesitamos reducir, primero que todo hay que decir que las variables que intervienen en un análisis son siempre variables aleatorias y que por lo tanto no se pueden fijar de manera determinada. Las fuentes de las incertidumbres, las más relevantes, están relacionadas primero que todo con la variabilidad natural de las variables o de los parámetros que tengamos en cuenta en la evaluación y que son por ejemplo la velocidad del viento o el valor de la carga de nieves o el terreno. Luego están errores que pueden provenir de estimaciones debidas a que no tenemos datos suficientes o incluso a la que ya se ha referido Juan Carlos en su presentación, imperfecciones en los modelos de cálculo que se pueden deber o a falta de conocimiento sobre los fenómenos que intentan reproducir los modelos o simplemente porque en aras de simplificar los cálculos pues se simplifican esos modelos y esa simplificación también se penaliza. Y por último pueden haber incertidumbres relacionadas con errores humanos, por ejemplo errores perfectos de construcción, etc. que puedan atribuirse a errores humanos. El tratamiento de la información, que es la clave de lo que estamos hablando, inicialmente partimos de la información que proviene de la estructura propia, o sea con la que contamos antes de iniciar la evaluación. Entonces la información previa puede provenir o de la literatura, si tenemos datos sobre el tiempo en el que fue construida y sabemos las normas que se utilizaron en el momento, por ejemplo, o estudios anteriores que se hayan llevado a cabo sobre la misma estructura o sobre estructuras similares, o incluso si contamos con modelos, que podemos denominar a priori, pero que hayan sido desarrollados y que nos sirvan para determinar el estado de la información. Una vez tenemos recopilada la información previa sobre la estructura, pasamos a la fase de la que acaba de hablar antes Jaime, que es la realización de los ensayos y la información que proviene de esos ensayos, pues es necesario combinarla para obtener una información actualizada. En esta combinación de la información nos vamos a centrar básicamente en lo que voy a presentar. La combinación de información se va a realizar, o se va a basar en el teorema de Ubayes, que es lo cual ha hablado Juan Carlos anteriormente, y va a constituir la base para la posterior evaluación de la estructura. Peter también ha mencionado antes que el tratamiento probabilista de la información, que es el necesario en estos casos, la forma más directa para tener en cuenta el efecto de la actualización de la información, en la seguridad de la estructura, es a través de un análisis probabilista. Pero, como también ha dicho Peter, normalmente un análisis probabilista es poco apto para ser utilizado en la práctica diaria, y entonces lo que hemos propuesto es desarrollar unas herramientas prácticas que permitan emplear un formato de verificación que es similar al formato de coeficientes parciales que se emplea en el dimensionado de estructuras nuevas, para lo cual necesitamos, primero que todo, contar con unos modelos probabilistas apriorísticos para las variables que nos puedan servir de información previa en la evaluación, luego un método para combinar la información previa con la proveniente de ensayos, que es de lo que vamos a hablar más adelante, y posteriormente unos nomogramas, como este que se muestra aquí, que nos van a permitir actualizar las características parciales, teniendo en cuenta el coeficiente de variación y los coeficientes de sesgo que se actualizan en el paso anterior, a través del método que se combina en el formato. Entonces, pasamos a ver cómo se actualizan los coeficientes parciales, y lo primero que tenemos que hacer es definir un formato de coeficientes parciales para la evaluación. Este formato, para el caso de las acciones, y luego veremos que también para la resistencia, aunque es diferente del propuesto en los eurocódigos, es más adecuado para la evaluación. Entonces, se trata fundamentalmente de que las incertidumbres relacionadas, en este caso, con las acciones, se dividen en dos partes, unas que son las incertidumbres relacionadas con la acción misma, y que se expresan a través de un coeficiente parcial para las acciones en sí, y luego un coeficiente parcial que tiene en cuenta las incertidumbres asociadas a los modelos para la noción de sus efectos. Entonces, la combinación o la multiplicación de este coeficiente parcial de las incertidumbres con los coeficientes parciales correspondientes a cada uno de los tipos de acciones, nos debería dar, aunque no es equivalente, un coeficiente parcial que sería equivalente, aunque no comparable, con el de los eurocódigos. En el caso de la resistencia ocurre lo mismo, o sea, tenemos un coeficiente parcial para el modelo de resistencia, y luego un coeficiente parcial que tiene en cuenta las incertidumbres relacionadas con el propio material. En la transparencia anterior, me olvidé decirlo, pero bueno, es válido para esto también, que las incertidumbres de los modelos varían en función del mecanismo de resistencia que se considere. Por lo tanto, el coeficiente parcial para las incertidumbres de los modelos es necesario distinguir entre el coeficiente parcial para momentos flectores, por ejemplo, en el caso de estructuras de hormigón armado, para las fuerzas de tracción en el alma, para las hielas de compresión y para los esfuerzos axiles de compresión. En el caso de las acciones, pues tendríamos algo similar, un coeficiente parcial para las incertidumbres del modelo para momentos flectores, para fuerzas de axiles de tracción o compresión y para esfuerzos cortantes. Además del formato de coeficientes parciales, necesitamos unos modelos probabilistas apriorísticos. Aquí traigo unos requisitos que deben cumplir esos modelos probabilistas y de los cuales ya ha hablado Ramón, por lo cual no me voy a extender. Los modelos probabilistas, para el caso de las estructuras de hormigón armado, los veremos más adelante y nos van a servir de base para la actualización, para la combinación de la información en el caso de que no dispongamos de información previa diferente acerca de alguna variable. Luego, una vez hemos combinado la información proveniente de los ensayos con la información proveniente o la información previa disponible, podemos obtener una información actualizada en términos del coeficiente de variación de la variable y del coeficiente de cero. Y con estas dos, en función de estos dos parámetros, podemos obtener un coeficiente de variación, un coeficiente parcial actualizado para cada una de las variables cuyas incertidumbres se tienen en cuenta en el análisis. En este caso, este sería el ejemplo del coeficiente parcial para la resistencia de compresión del hormigón en función de su coeficiente de variación y de los coeficientes de cero. Aquí podemos ver la diferencia entre lo que sería el formato del eurocódigo y el coeficiente parcial que obtendríamos a partir de este gráfico. Que sería este que tenemos aquí, luego tendríamos que tener un gráfico similar para el coeficiente de variación, para el coeficiente parcial, para las incertidumbres de los modelos, y el producto de estos, solo el producto de estos dos coeficientes parciales sería comparable con el coeficiente parcial del eurocódigo, por ejemplo. A continuación, me voy a referir entonces, sí, al procedimiento que se propone para la combinación de información. El enfoque general propuesto es el siguiente. Bueno, lo que ya hemos dicho, la actualización de información es el paso más importante en la evaluación y la fiabilidad depende del grado de incertidumbre asociada con los datos del problema. Entre mayor incertidumbre tengamos, pues mejor será el grado de fiabilidad que obtengamos. Los datos con los que contamos normalmente o podemos contar sobre una estructura son observaciones de variables con distribuciones de probabilidad que también dependen de parámetros que son inciertos. El nivel de conocimiento siempre se puede mejorar, puesto que la estructura existe ya, esto es algo a lo cual ya también se ha referido Peter, pero su estimación puede resultar dificultosa, por ejemplo, debido a que no contemos con muestras de tamaño suficiente. Por todas estas razones, necesitamos un método que nos permita combinar las dos informaciones. Entonces, el enfoque general que se propone es, bueno, por un lado, pueden emplearse métodos probabilistas, que es lo que vamos a hacer, utilizar una técnica de fiabilizar o un método basado en el teorema de Bayer. Para la aplicación es necesario, primero, establecer una función de distribución a priori para los parámetros desconocidos de una determinada variable. Esta función de distribución a priori la estableceremos en función de la distribución de probabilidad a priori de la misma variable. Y, conjuntamente con los resultados de los ensayos y mediciones, podremos obtener una distribución predictiva a posteriori para los parámetros y para la misma variable. De esta manera, los objetivos que pretendemos alcanzar a través de la actualización bayesiana es obtener una distribución actualizada para las variables, que será una distribución predictiva a posteriori, y luego los valores actualizados para los parámetros, por ejemplo, el valor medio y la definición típica, que son los que nos van a permitir luego actualizar los coeficientes parciales. Y estos los obtenemos como las estimaciones puntuales máximo verosímiles, que en este caso serán las modas de las distribuciones posteriores de cada uno de estos parámetros. El teorema de Bayer, que aparece resumido aquí en una de sus formas, nos plantea que la distribución a priori de los parámetros multiplicada por una función que llamamos de verosimilitud, y que contiene toda la información que aporta la muestra de datos que tengamos sobre una variable en relación con los parámetros, nos permite determinar una distribución a posteriori de esos parámetros. Para ello, necesitamos contar con un vector de parámetros, que es este, y que contiene toda la información acerca de los parámetros, y luego una constante de normalización que hace que esto sea una función de densidad. Además, de las distribuciones predictivas de los parámetros a través de esta regla, y una vez conocida la distribución a posteriori de los parámetros mismos, podemos calcular la función de densidad predictiva posterior de la misma variable, lo que nos permitirá calcular, por ejemplo, el valor característico de una variable, en el caso de que necesitemos determinarlo para la evaluación. Luego, necesitamos además calcular los componentes de este vector theta1, que es el que nos permite actualizar los parámetros de la variable. Y esos, este vector, o los componentes de este vector, las vamos a calcular a partir de las componentes del vector de datos inicial, o de la distribución predictiva a priori, a través de unas reglas que nos permitirán calcular los componentes de este vector, y luego obtener la distribución predictiva posterior. Estas, esto es una cosa importante, estas dos distribuciones son, normalmente tienen la misma, la misma, la misma, o sea, son iguales. La diferencia está en los valores de los parámetros que intervienen. Entonces, estos son los modelos probabilistas a priori, que de acuerdo con los requisitos que hemos planteado inicialmente, se obtienen en el caso de elementos de hormigón armado. Entonces, para esos, para esas distribuciones predictivas, vamos a obtener, en el caso de las variables de resistencia, por ejemplo, que se caracterizan con distribuciones log normales, y normales en algunos casos, también para el caso de variables de las acciones, que también pueden estar caracterizadas con distribuciones normales, y para las variables de Gumbel, vamos a obtener las distribuciones predictivas posteriores, tanto de la variable como de los parámetros, para poder luego actualizarlas. Empezamos con la distribución normal, que es la más común de todas, y por supuesto la más estudiada. Inicialmente debemos contar con una información previa, que se caracteriza a través de unos hiperparámetros. Estos hiperparámetros caracterizan la información disponible acerca de la desviación, acerca del valor medio, y los otros, y estos, la información disponible acerca de la desviación típica. Estas son las expresiones que permiten calcular los valores de estos hiperparámetros. Luego tendremos la información proveniente de los ensayos, que será el número de ensayos, la media muestral, y la desviación típica muestral. Y a partir de eso, tendremos unas reglas, que son las que nos permiten calcular los hiperparámetros actualizados de las distribuciones posteriores, y esta sería la distribución predictiva posteriori de la variable, en este caso normal. Tengo que hacer énfasis en que lo importante de todo esto es, son estas reglas, que son las que nos van a permitir actualizar los parámetros de las variables. Y al final de cuentas, es con lo que deberíamos quedarnos. Posteriormente, una vez establecida la función predictiva posterior, podemos calcular el valor característico de la variable, en este caso corresponde una distribución de student tripalamétrica, y por esto podemos calcularla de forma sencilla. Y estas serían las expresiones para el valor medio y la desviación típica de la variable actualizada, que son las expresiones que nos interesan para luego emplearlas en la actualización. En el caso, bueno, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, todo esto que he expuesto hasta ahora se refiere a una distribución normal en el caso en que ambos parámetros sean desconocidos, o sea, tanto la desviación típica como la media, pero también puede darse el caso de que sean desconocidas la media o la desviación típica y uno de los parámetros conocidos. En este caso, para el caso en que la de media sea desconocida y la desviación típica es desconocida, estas serían las expresiones, esta sería la expresión de la distribución predictiva posteriori, que en este caso coincide, o sea, sería una distribución normal y esto serían las expresiones para calcular los valores actualizados del valor medio y de su desviación típica. El valor característico de la variable, por supuesto, se obtendría directamente de una distribución normal. En el caso en el que sea la media conocida y la desviación típica desconocida, estas serían las expresiones que permitirían calcular tanto el valor característico como los valores medios y la desviación típica. El siguiente caso sería el caso de las variables con distribución log normal. Como el caso de la distribución log normal es un caso particular de una distribución normal si se cumple esta condición, entonces, todo lo que se ha desarrollado y descrito para una distribución normal puede utilizarse en el caso de distribuciones log normales simplemente utilizando estas transformaciones. Con lo cual, ya tendríamos dos de las tres distribuciones que hemos fijado. Y la última de las distribuciones que sería la distribución de Gumbel que empleamos normalmente para acciones variables como el caso de las sobrecargas de uso o de la nieve. La función de la densidad de una distribución de Gumbel es esta que se caracteriza con dos parámetros que son esta chi y beta a través de los cuales a su vez se caracterizan los parámetros normalmente conocidos que son la media y la distancia típica. Para este tipo de distribuciones solo consideramos el caso en que uno de los parámetros sea desconocido en este caso el chi. Y de esta manera podemos obtener una distribución predictiva posterior y luego las expresiones para los valores actualizados de los parámetros y las reglas de actualización de los hiperparámetros. A manera de ejemplo bueno voy a presentar aquí un ejemplo teórico que además es tomado de la norma ISO 2394 para que vean simplemente de forma rápida cómo se aplica y luego hablaremos de un caso real de la aplicación de esta metodología para actualizar no solamente la información disponible sino también el coeficiente parcial de una variable. en este caso se trata de una de una variable cuya información previa consiste en una media muestral que tiene un valor de 110 kilonewton de la cual no se sabe nada sobre su media poblacional sino solamente que tiene una gran dispersión y en cambio se conoce la desviación típica muestrales 20 kilonewton y se conoce el coeficiente de variación de la desviación típica. Además de eso se cuenta con los resultados de unos ensayos en los que se han realizado tres ensayos y se ha obtenido una media de 100 kilonewton y una desviación típica de 15 kilonewton. Con esto y si aplicamos las reglas que hemos mencionado antes de la información previa obtendríamos los valores de los hiperparámetros el índice sub 0 aquí siempre se va a referir a información previa y el índice n sub 1 se refiere siempre a información actualizada y los parámetros que no tienen índice se supone que se refieren o se refieren a la información disponible de la muestra que hayamos obtenido en esta etapa de la evaluación. como bien ha dicho Juan Carlos esto es un proceso que se puede realizar cuantas veces se quiera en función de que se cuente con información nueva acerca de la de la de la estructura entonces actualizamos los los parámetros y a partir de la actualización de los parámetros obtenemos el valor característico actualizado y los parámetros actualizados valor medio desviación típica y esta sería un gráfico en este gráfico se representan las distribuciones a posteriori en este caso la roja y la distribución previa que sería la que se representa con la línea azul de punto y de aquí se puede ver o ya se ya se ve el cambio en el estado de la información por el efecto de la 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 adquirida en esta etapa es importante aquí resaltar lo siguiente y aquí está lo fundamental de de la utilización de la metodología bayesiana para la evaluación de las estructuras y es que la información existente sobre una estructura o sea puede ser que en un momento determinado contemos con una los resultados de ensayos previos que nos van a permitir caracterizar la la los parámetros tanto tanto de situación típica como como valor medio de una variable pero en el caso de que no contemos con información eh como voy a hacer ¿no? en el caso de que no contáramos con información sobre la variable estos parámetros que tengo aquí en función de la mayor del mayor o menor grado de certeza que yo tenga con relación a la a los parámetros reales de la de una variable es decir su media y su desviación típica se les puede se puede asumir una 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 muestra hipotética de resultados y asignarle a estos parámetros un un valor subjetivo subjetivo como ya se ha referido Juan Carlos basado en la en la opinión de expertos o sea en cuanto seamos estemos seguros o no de que conocemos la información acerca de de uno de los parámetros o de los dos parámetros que caracterizan la variable entonces en ese caso estos dos parámetros que está claro que son los valores esperados de la del valor medio y de la desviación típica pueden asignarse si se conocen o si se tiene alguna información sobre ellos pero además de eso se le puede dar valor a estos dos parámetros que son la n sub cero y la c sub cero de forma tal que reflejen la información que creamos tener sobre la variable cuando tenemos mucha certeza sobre la validez de la información que tengamos a estos valores a estos parámetros se les puede dar un valor muy grande por ejemplo 50 100 y si la información que tenemos es muy vaga estos parámetros deberían ser muy cercanos a cero o cero en el caso de que no contemos con ninguna información esto lo digo porque aquí que me había olvidado mencionarlo este n sub cero precisamente refleja esto el haber asignado a esta variable este valor de n sub cero implica que el conocimiento que tenemos con respecto al valor medio de la variable es poco o casi nulo vale bueno ahora voy a continuar con el procedimiento para actualizar los coxigentes parciales una vez hemos determinado o hemos actualizado la información a través del procedimiento que hemos aplicado entonces a manera de resumen de lo que hemos visto la combinación de la información previa con los resultados de ensayos y mediciones la realizamos a través de un enfoque bayesiano y este enfoque nos permite obtener las distribuciones predictivas a posteriori para las variables con distribuciones a priori supuestas normal o normal o gumbel de la combinación de la de la combinación de la actualizados para las variables el valor medio desviación típica coeficiente de variación y también podemos obtener el valor característico de la variable a partir de la distribución predictiva posterior de la misma variable entonces una vez tenemos cocinada la información esta información puede ser utilizada incluso en un análisis probabilista pero en ese caso utilizamos las distribuciones predictivas a posteriori para las variables que entran en el análisis probabilista directamente conjuntamente con los parámetros de la variable actualizada o en el caso de una fase en la que estemos realizando una verificación de la seguridad mediante un método de coeficientes parciales entonces lo que utilizaremos será todos estos parámetros para obtener el coeficiente de variación y el sesgo y con un gráfico como el que ya hemos mencionado podemos actualizar el coeficiente parcial para luego entrar en el análisis en la verificación de la seguridad con coeficientes parciales actualizados que los obtenemos de estos gráficos y con valores característicos actualizados tanto de las variables de acciones como de resistencia entonces el procedimiento para aplicarlo para aplicar estos los coeficientes parciales actualizados implica bueno la evaluación estadística de la muestra que ya hemos visto o sea determinar los los parámetros estadísticos de la muestra luego combinar la información con los resultados con la información previa que pueden ser los modelos probabilistas a priori si no contamos con ninguna otra información y no tenemos información de estudios anteriores etcétera a través de esta combinación determinamos los parámetros de la función de distribución actualizada el valor medio la desviación típica y el valor característico y obtenemos el coeficiente de variación de las variables actualizadas cuyas incertidumbres se tienen en cuenta mediante ese coeficiente parcial nuevamente un ejemplo en este caso un ejemplo real de la actualización del límite elástico del acero de armar que realizamos en la evaluación de la catedral de la laguna entonces contábamos con la información previa de un estudio anterior que se había hecho sobre la misma catedral pero no eran muestras tomadas de la cúpula sino de otros elementos de la catedral sin embargo por razones de que se supone que fueron construidos en la misma época los hormigones se pueden considerar los aceros se pueden considerar que eran fabricados en la misma época y tenían las mismas dispersiones pues asumimos como información previa disponible los resultados de unos ensayos que se realizaron en esa primera etapa la muestra era de cuatro ensayos y se obtuvo una desviación media muestral de 269 milímetros cuadrados con una desviación típica de 17,1 los ensayos se realizaron sobre probetas fabricadas a partir de barras de diámetros mayores a 10 milímetros y como función de distribución a priori se asume una distribución log normal con ambos parámetros desconocidos luego en la fase de evaluación de la cúpula principal de la catedral se extrajeron nuevos testigos se realizaron nuevos ensayos de los cuales ya habló Peser antes y se obtuvieron estos resultados se realizaron cinco ensayos y estas el comuna se obtuvo una desviación media muestral de 274 kilonewton y una desviación típica muestral de 5,24 con estos parámetros con esos datos y con los valores de la distribución de la de la información previa utilizando las reglas para la actualización de hiperparámetros de las cuales hemos hablado obtuvimos una distribución predictiva a posteriori de la variable y los parámetros actualizados que serían estos aquí pueden ver en el gráfico la distribución de previa que sería esta luego la distribución de los ensayos que sería esta y la distribución a posteriori que sería la combinación de los dos y nuevamente se puede apreciar el efecto de combinar la información previa con la de los estallos posteriormente puesto que el coeficiente parcial para la resistencia del acero de armar tiene en cuenta las incertidumbres relativas al límite elástico del acero pero además también tiene en cuenta las incertidumbres relativas al área de su sección transversal y estos dos estas dos variables entran en la función de estado límite como un producto o sea una fuerza de tracción y solo hemos actualizado porque en este caso disponíamos solo de información relativa al límite elástico del acero calculamos un coeficiente de variación actualizado para la fuerza la resistencia del acero en el que el valor del límite elástico del coeficiente de variación del límite elástico es el que proviene de los de la combinación de información que hemos realizado y para la la el área de la sección transversal adoptamos la información un valor a priori que lo tomamos de los valores que hemos enseñado anteriormente obtenidos para las estructuras de hormigón de esta manera obtenemos un coeficiente de variación de 0,053 y con este coeficiente de variación entramos en un gráfico como el que les he enseñado y obtendríamos dos valores para el coeficiente parcial uno cuando la variable fuese la la variable dominante que sería de 1,08 y en el caso en el que la variable no fuese dominante obtendríamos un valor ligeramente inferior a 1 pero en este caso asumimos el valor mínimo de 1 porque algunas normas internacionales nos recomiendan que no deben utilizarse valores o no deberían utilizarse valores inferiores a 1 para el coeficiente parcial por otro lado esto mismo que hacemos a través de un gráfico como este podemos hacerlo a través de la expresión analítica que nos permite calcular el coeficiente parcial en función de los sesgos de las dos variables y de los coeficientes de variación que están aquí por último verificaríamos la seguridad de la estructura con valores característicos y diferentes parciales actualizados o sea comprobaríamos que se cumple esta condición para saber si la variable cuál es la variable dominante lo cual no podemos saber de antemano tenemos dos opciones una prueba y error o sea hacer todos los cálculos y considerar de todos el caso más desfavorable o si tenemos información acerca de estructuras similares y tenemos valores de los alfa x o sea de los factores de sensibilidad de las variables podemos deducir cuál es el valor exacto del factor de sensibilidad y emplearlo para obtener el coeficiente parcial actualizado directamente observaciones finales y con esto concluyo en la evaluación de estructuras existentes se pueden reducir las incertidumbres asociadas con las variables que intervienen en análisis para ello se han desarrollado unas herramientas prácticas que pueden aplicarse en un procedimiento de evaluación por fase en el cual se emplea el mismo formato de verificación que se usa habitualmente en el dimensionado de estructuras nuevas y que permiten tener en cuenta la información actualizada sobre la estructura existente sin necesidad de emplear métodos probabilistas de cálculo que es el objetivo que nos hemos propuesto ya que los métodos probabilistas no son aptos para su uso por otra parte en cuanto al empleo de la metodología bayesiana para la combinación de la información podemos decir que se pueden emplear tanto en las fases de la evaluación que incluyen la utilización del método de coeficientes parciales como en aquellas en las que se emplean directamente métodos probabilistas porque la misma combinación de información nos da la información para poder emplearlo en un análisis probabilista luego luego a pesar de la complejidad del tratamiento matemático que implica se han obtenido presiones suficientemente sencillas y fáciles de emplear para los valores actualizados y para los parámetros de las distribuciones a posteriori en este caso de las estructuras de hormigón armado y con eso lo concluimos muchas gracias muchas gracias Carlos no sé si hay preguntas ¿sí? Tiene que preguntar una cosa a cuenta de una cosa que han comentado Ramón y Peter antes también con ese tema es de que al final las normas no están calibradas con lo cual que si la norma no está calibrada yo entiendo aquí lo que se está proponiendo es como un método para digamos recalibrarte tu coeficiente parcial de seguridad en función de ya tienes el edificio has reducido la incertidumbre pero dice bueno ahora ya conocido el material voy a ver cuál es coeficiente parcial por ejemplo el material que tuviera lo cual me parece ya un avance tremendo y luego eso como entra luego digamos cómo se relaciona con el nivel de accedibilidad objetivo que se supone que debería ser más o menos el mismo ni siquiera esas las tenemos calibradas bueno tienes dos opciones y podrías utilizar un índice de fiabilidad similar al que se utilizaría en el caso de una estructura desdimensionada una estructura nueva sería el 3,8 en el caso para un periodo de referencia de 50 años o que es el tema al cual se refería Juan Carlos y si puedes considerar la posibilidad de tener o de considerar periodos de referencia más cortos con lo cual el beta sería completamente diferente o diferente porque sería el beta al periodo de referencia que quieras considerar porque es la opción bueno no sé si hemos sido un poco demasiado tajantes quizás cuando dijimos que no están calibrados creo que no queríamos decir eso están parcialmente calibrados pero no calibradas no se puede decir si se han hecho ejercicios de calibración yo creo que Juan Carlos también lo ha dicho pero por ejemplo no se tienen en cuenta las consecuencias de un posible fallo no se tienen en cuenta de una manera totalmente racionada eso luego se manifiesta en estas dispersiones que hemos visto lo que lo que ha mostrado Ramón pero si se han hecho ejercicios de calibración lo que también es verdad hablar del beta por si solo no tiene ningún sentido porque eso va asociado a unos modelos a unos parámetros de las diferentes variables y si no se conocen estos parámetros entonces no sirve para mucho y eso es uno de los grandes fallos seguramente de las normas nunca te dicen en qué se basa el eurocódigo tampoco no hay un background document que te diga cuáles son los parámetros que supuestamente se han tenido en cuenta ¿podríamos comparar globalmente la fiabilidad de una estructura existente analizada con una de una estructura nueva? si, si lo podemos lo podemos porque a posteriori si se han hecho ejercicios igual que lo hemos hecho nosotros también han hecho han hecho trabajos otra gente y se ha visto que lo que a priori se ha supuesto que debería salir más o menos sale o sea tan mal no vamos tan mal no vamos pero todo eso tiene una importancia muy grande en estructuras existentes y probablemente menos en estructuras nuevas pones un hierro más y ya está que no vamos a que no vamos a que no vamos a